¡Suscríbete al canal! Que tengo mucho dinero, que tengo un carácter feo y soy más brava que un león Que cuando estoy deprimida yo me hago cirugía Que duermo hasta el mediodía y tengo un sitio en putopom Dicen que a un spa me fui a internar Que me separé y me volví a juntar Que voy a vivir en Miami Beach Son las cosas que se dicen de mí Se dicen muchas cosas, pero sí son todas ciertas Porque siempre hay tanta gente ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que imaginan y idealizan que mi vida es una risa que no paro de bailar Y otros se burlan y recuerdan cuando un día pregunté si el dinosaurio estaba vivo de verdad Vos lo sabés, me conocés Porque yo soy como me ves Me gusta dar y entretener Y lo mejor, tratar de hacer Podrán decir que solo soy Frivolidad, televisión Mas si he logrado entretener A más de diez Está muy bien Ustedes saben que es así Por eso sigo estando aquí Yo soy así Ignoran de mí Ignoran que yo tengo una vida solo mía Con tristezas y alegría Que no les pienso contar Que trabajo todo el día Que a veces cuando me acuesto Me duelen partes del cuerpo Que ni puedo pronunciar Dicen que yo me quiero retirar Y algunos ya me quieren reemplazar Muchas cosas más se dicen de mí Dicen que me voy Pero sigo aquí Se dicen muchas cosas Y les juro que no entiendo Por qué pierden tanto tiempo Ocupándose de mí Yo soy así